Aquí está el espíritu de Adolfo Sánchez Gutiérrez, lo tomó, más no habla, vamos a regresar el espíritu de la hermana. ¿Si estás aquí, Alex? Aquí estoy, aquí estoy. Ok, ok, si estás tomando, ¿verdad? Aquí estamos. Tiene un cantito de alcohol, porque vamos a volverla. Vamos a volverla. Está con eso. Espíritu de Natalia, vuelve, ven a esta envoltura. Espíritu de Natalia, donde quiera que estés, donde quiera que antes, donde quiera que vayas, vente. Aquí, aquí. Aquí, 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 ven, toma tu envoltura. Espíritu de Natalia, toma tu envoltura una vez más. Espíritu de Natalia, toma tu envoltura una vez más. Vente, vente aquí mero. Aquí mero. Eso es. Sí. Nombre de Dios, hijo, nombre de Dios, todo por otro, en estos instantes ahora eres y serás para siempre y por siempre Natalia. Dame tu nombre. Blanca Natalia. Natalia, otra vez, ¿eres tu nombre? Blanca Natalia. Espíritu de Blanca Natalia, ven a esta envoltura. Aquí estoy. Te repite, aquí estoy. Espíritu de Blanca Natalia, toma tu envoltura. Aquí estoy. Aquí estoy. Espíritu de Blanca Natalia, ven a tomar tu envoltura. Aquí estoy. Ahora vente, 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 pasa, cierra tus dentaduras. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Todopoderoso. Así será, así será, así será. Dios único, vente, en sí será. ¿Qué tiene? Seguro. ¿Se puede parar? Ok. Ahí está. Este, solamente tomó la envoltura, no te me caigas, porque te mareaste, ¿verdad? Si te mareaste, deténgala. Este, andaba el espíritu de Adolfo, Adolfo así, y salió para allá de aquel lado. Adolfo Sánchez Gutiérrez, el espíritu que se posesionó de ella, más no quiso hablar. ¿Qué hice yo? Regresar su espíritu una vez más. Lo saqué, si vieron. Lo saqué su espíritu, lo puse a un lado, tomó el espíritu. Adolfo Sánchez Gutiérrez, cayó ella inmediatamente. Entonces, ¿qué hice ahorita? Ahora, como no me quiso hablar, yo lo tengo que sacar y meter su espíritu una vez más para que sea ella. Pues si la dejo así, se va a quedar herida para siempre. ¿Te sientes bien? Sí. Si sientes algo malo. Una pregunta, Natalia, tú. Pero ella eres tú. ¿De dónde eres? ¿De qué colonia? De el Salto de Ojo Caliente. ¿Salto de Ojo Caliente? ¿Tú conoces al hermano Cristóbal? No. ¿No? ¿Cómo te enteraste de...? Porque íbamos pasando y vimos la gente. ¿Nada más? Sí, nada más. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Él es tu esposo? Sí, él es mi esposo. ¿Tú presenciaste todo? ¿Te dio miedo o algo? No, ya hemos hablado siempre en este tipo de cosas. Ya están acostumbrados, entonces. Muy bien. ¿Te sientes bien, Natalia? Pues vamos a seguir con el recorrido. Aquí está... Se está haciendo ahora para sellar el espíritu aquí. Están sellando a través de un ritual. Hermano Cristóbal. Cércate ahí, Mero. Te vas a girar tu folita. En nombre de Dios, Padre. En nombre de Dios, hijo. En nombre de Dios, todo poderoso. Ahora, vente. Sal, espíritu, mundo. Porque en estos instantes yo te reprendo. Fuera la sal, fuera la brujería. Fuera el hechizo. Ahora y siempre así va a ser. Así se haga. Así será. Gracias. Si vean que se hacían estrellitas. Esa es una corriente. Es una energía negativa. Es una sal que ella tiene. Vean. Y ahorita empieza a hacer incluso remolinos. Incluso haciendo remolinos en las puntas, ¿verdad? Y si toman la película, se refleja ahí también en las mismas películas. Ahí hay que aprovechar todos los detallitos. Miren. Mira, sacúdete, sacúdete, todo lo que puedo. ¿Sí? Bien. Sí. Y de aquel lado se vio que brinco, salió el espíritu y salió para allá. ¿De aquel lado? Cuando ya lo saqué, tronó de aquel lado. ¿Así escuchar? Sí. Exactamente. De todas las, todas las luces que están, están, salen a través de la película. Cuando ellas se sacuden. Sí. Sacúdete, Natalia. Este. Salen como que unos destellos. Exacto. Los destellos que salen son corrientes en energía negativa. Salen unos destellitos que no son normales después de la película. ¿Alguien más quiere prestarme su materia? Yo ya no. Yo ya no. Vamos afuera. Vamos afuera. Vamos afuera. No tengan miedo, no pasa nada. Son las, las noches de misterio. La gente presta su, su cuerpo como materia. Obviamente se desprenden de su propia alma. Prestar su cuerpo para que otra persona ingrese. O en este caso un espíritu. Seguimos con más. A través de la mejor FM 93.7. No… No. O en este caso. Por lo tanto.